¡Largaron el premio Armas y Flores! Sale resueltamente a hacer la abertura por el Centro de la Pista, el 10 estira cuerpo de ventaja sobre el 11A, gana terreno en la tercera ubicación el 7, está bien expresa yendo el 6, más abierta lo viene haciendo el 9 por el Centro de la Pista, el 11 y por dentro el 8. Desde el fondo gana terreno el 2, el 5, el 3 y el 4, las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 1.100 metros con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta pasa a comandar la carrera, el 11A va estirando cuerpo de ventaja, ahora medio cuerpo solo el 6, en la tercera colocación viene corriendo el 10, está bien expresa yendo el 7, gana terreno abierta el 11, más atrás viene corriendo por dentro el 8, del fondo el 9. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la vanguardia, el 11A enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 6 en la tercera ubicación, gana terreno abierta el 11, más atrás el 7 por el lado, interior de la pista viene corriendo el 8. El mitad de Codo enfrentan la señal indicatoria de los 500 metros con lucha en la vanguardia, el 11A enseña el camino, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 11, más abierta viene corriendo el 6 por dentro el 8, descuentan los últimos 150 metros. Para el disco, afianzaron la vanguardia, el 11A tira varios cuerpos de ventaja sobre el 11, más atrás el 9, el 8 y el 10, último 50 metros para el disco, se va a imponer la competidora número 11A, varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación viene corriendo por dentro el 11, más abierta tropeza el 9, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.